Música 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 Tu te vois, tu te vois, si te marchas Tu te vois, tu te vois, si te montes a luz Tu te vois, tu te vois, si me cambias Tu te vois, tu te vois Tu te vois, tu te vois, si me cambias Por esa bruja, pedazo de cuero No vuelvas nunca más, no vuelvas a estar aquí Eh, 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 eh Gracias.